¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡La sorpresa! ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Santos! ¡Preciado! ¡Minuto 50! ¡Ya pone ventaja al cuadro lagunero! ¡Dos a cero! ¡Gol por la salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí apreciado en la boca del arco para empujar la pelota al fondo! ¡Gol por la salud! ¡Gol por la salud! ¡Dentro del área buscan ahí! ¡La media vuelta en este remate adentro! ¡Gol! ¡Gol de Jordan Carrillo! ¡Minuto 74 de partido! ¡Jordan Carrillo pone esto! ¡3 a 0! AT&T ¡El gol que cambia el juego! ¿Cómo cambia el partido? ¿Cómo cambia la situación? Jairo Moreno para Viles Hurtado ¡Centro al área! ¡Segundo palo! ¡Remate adentro! ¡Nico Ibañez! ¡Gol! ¡Del Pachuca! ¡Nico Ibañez! ¡Pone esto! ¡3 a 1! ¡Minuto 81! AT&T ¡El gol que cambia el juego! ¡Nico Ibañez! Hola amigos de YouTube Bienvenidos a nuestro canal Zona Deporte Y comenzamos con las noticias deportivas Santos vs Pachuca Jornada 12 Torneo Clasura 2022 de la Liga Mexicana Se cierra la actividad de este domingo 3 de abril En la jornada 12 del torneo Clasura 2022 Cuando Santos busque aprovechar su condición de local Para sumar una victoria que les permitirá meterse a zona de repechaje Pero tendrán que recibir a Pachuca Que llega decidido a dar un golpe de autoridad en su visita al Corona Los guerreros vienen de un gran empate en la jornada pasada Previo a la fecha FIFA Cuando visitaron a Puebla en un duelo que perdían 2 a 0 Hasta que Eduardo Aguirre y Leo Suárez aparecieron en los últimos 12 minutos Para el 2 a 2 final Si te gusto el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!